Vamos a conocer el plato de la abundancia y la propiedad y cómo prepararlo para que este año sea de propiedad, de éxito, de bendición y de felicidad y que todo lo que tu corazón anhela y desea sea cumplido en este nuevo año. Aquí las 7 semillas de la abundancia más recomendadas son el garbanzo, el frijol, el maíz, el arroz, el trigo, la lenteja y la mostaza. Vas a colocar en un plato grande blanco los granos de arroz, de trigo y de maíz. Les pondrá 9 monedas de 25 pesos alrededor de la vela dorada que irá en el centro del plato y la encenderá. La dejará consumir mientras proyecta que yo declaro propiedad, bendición, éxito para mí, para mi familia, salud y todo lo que tu corazón desea decretarlo en este nuevo año. Si te gustó mi video, activa la campanita, dale like y comenta.